Estamos de regreso a Cultura Radio Ritmo 96.5, calentando tus noches. Señores, como todos sabemos, a Roche le dieron tres meses de prisión preventiva. Sí. Fue en la victoria, no fue para las años que se lo llevaron al final. O todavía fue para la victoria. No sé exactamente dónde está. Yo creo que escuché un drama que lo pusieron por un sitio y lo llevaron para otro. No le di seguimiento. Pero estaba yo analizando las redes. Estaba yo esta mañana aquí en El Ritmo de la Mañana. Y estaba yo pensando y dije, wow. Y se lo dije, yo creo que fue a Peter aquí. Le digo yo, wow, pero como que no hay mucho sonido aquí. Como que la cosa es tan calmada. Como que los videos de la discoteca no es lo mismo. Como que no siento ese grajeo que tenía el dembow antes cuando Roche estaba libre y estaba tirando música toda la semana y haciendo featuring con todo el mundazo. Sí. Y yo me pregunto, dije, déjame hacer esa pregunta, por ejemplo, a Jamie, a Eric, específicamente a Jamie, que es fanática de la música urbana. Tengo bobo para el mundo entero. Y yo quería saber, realmente Roche todavía está pegado. Está sonando. Porque no lo veo, no lo escucho. Sigue sonando y se tiró el coba. Ajá. Es una de las que todavía, todavía sigue en el top. Estoy ahora viendo el top, canciones top de Dominica. Oye, lo voy a decir en inglés. De República Dominicana, aquí en Spotify. En el 33. En el puesto número uno, Bad Bunny. Puesto número dos, Bad Bunny. Del uno al nueve está Bad Bunny. No, está Bad Bunny. No, Bad Bunny está del uno al veinticinco. Sí. Está Bad Bunny. Ajá. Y déjame ver, ¿dónde es que está Roche? No, hay cuatro canciones del uno al veinticinco que no son de Bad Bunny. Exacto. Exacto. Entonces, ¿dónde está Roche? ¿Dónde está Roche? Lo que pasa, esperen. Roche está en el 33, va bajando. Lo que pasa es que, ajá, está en pausa. Uno. Y dos. Lo tengo en el 30. Ustedes saben que Bad Bunny sacó un álbum muy bueno. No importa. Muy bueno. Aún, aún, eh. Ve la posición 30, Roche iba en picada. La flecha va en rojo para abajo. Tú dices que está en 30. En el Top Songs Dominican Republic. Ah, pues cambió porque yo lo tenía en el 33. Aquí dice en el 30. Sigue bajando y en piscada. ¿Qué pasa? Créeme que está pegado Roche, Jamie. Sí, sí, él está pegado. ¿Con qué canción? Con el Coba. El Coba. Luego de esa, ¿cuál sigue? Porque tú sabes que él no mantenía acostumbrado. Primero que nada, yo siento que Roche era un artista, vamos a llamarlo así, que no mantenía no solamente con su música, sino con las cosas que vemos en las redes sociales. Por ejemplo, él estaba todos los días en una discoteca, o sea, tú veías video de él. O sea, tú sentías la presencia de Roche en todos lados. En todos, sí. Ahora que lamentablemente está preso, eh, mientras se debata, si es inocente o es culpable, yo siento como que hay un bajón en la música. Pero déjame explicarte algo, Joan. Ahora están comiendo otros. O sea, obviamente va a haber un bajón en la música. Obvio. Primero porque no está produciendo nada, o sea, él no está grabando ahora mismo absolutamente nada, no está tocando en fiesta. Claro. Él es un artista súper controversial. Sí. Con diferentes temas, aparte de que se metió en chisme con casi todo el mundo. Ajá. Con la presencia de Roche, tú la veías por la cuatro esquina. Ahora, con el caso del asunto del tráfico de menores y el caso que él tiene, que es un caso fuerte. Muy fuerte. Lamentablemente. No tráfico de menores, prosenetismo. Bueno, prosenetismo, pero eso, bueno, está bien. Prosenetismo, mala mía. Sí, suena como feo, tráfico de menores. Sí, verdad. Pero está bien. El caso que sea, sea cierto o no sea cierto, porque todavía están investigando, ¿no? Ese caso está demasiado feo, lamentablemente. Y lo tienen paralizado. En todos lados, la gente, ¿qué van a hacer? Desafortunadamente le van a sacar loco, le van a sacar el cuerpo al pobre Roche. Dice aquí en el Instagram de Cultura, con Roche RD van a poner un ejemplo. Mala. Imagínate tú. Mala suerte. Estoy de acuerdo con ese comentario. Mala suerte. Yo no diría mala suerte, porque eso, si se prueba que lo que lo que están diciendo es cierto, lamentablemente ahí no hubo nada de suerte, se fue una elección. Exacto. Si se prueba, pero como de nuevo. Elección. La ley es ciega, ¿verdad? El beneficio de la duda cualquiera merece. Yo, hasta que no digan si eso fue cierto, eso. Bueno, que te digo nada. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. ¿Cómo siente en la calle? ¿No hay sonido? Ya puedes escuchar otras canciones, Bad Bunny, ¿eh? Julieta Venegas, U2. No, Bad Bunny está increíble. Bad Bunny siempre ha sonado con o sin Roche. Sí, pero la calle, ¿quién es que está pegado ahora? No hay nadie pegado. Sí. ¿Quién? No me diga el alfa. No, claro, el álbum del alfa. En la calle, aquí, dominicano, aquí. El álbum del alfa. Tiene varios temas que están pegados. ¿Cómo que se llama? Bogodán. Mira, bendecido está. No, 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 ¿cómo se llama? Bendecido. El álbum. El animal, el androide. Mi historia, una buena así. No, 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 tiene un nombre como de la sabiduría es que se llama. Ah, sabiduría. Sabiduría es que se llama el álbum. Y hay una parte que a mí me encanta de una canción. ¿Cuál? Eh, qué sé yo, sin condón. Ya, ya. Ese es buenísimo. ¿Te gusta? Sí. Ah, qué bueno. De hecho, el álbum tiene, el álbum tiene, tiene, bueno, el alfa tiene una, dos canciones aquí, en los, en el top veinticinco. Ajá. Dos canciones. Dos. Está pegado Roche, sientes tú que el sonido ha bajado, ha menguado. Buena. Menos mal. Buena. Señora, perdón que le cambie el tema, pero es que yo me estaba oyendo de lo de los calvos sexys. Ay, ¿por qué nos llamaste ahorita, mi amor? ¿Qué pasó? Ay, es que no me dio tiempo. Estaba con un ame en el frente. Dale breve con tu calvo. Pero me voy a permitir. No es por nada, pero yo conocí a Eric cuando Eric era supervisor en aquel sitio que está en la Lincoln. Claro, en Data Vimenca. Claro, era que no lo quería mencionar, pero bueno, ahí mismo, yo trabajaba ahí. Qué moreno tan bello, qué calvo tan sexy. Ay, Gloria. Tú le viste el porte, tú le viste el porte. No, 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 fue una cosa deliciosa. Ay, 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 extranjero. Ay, 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 ay. ¿Y llegaste a comértelo? ¿Lo mordiste? No, 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 no pude, era muy chiquita para él realmente, de todos los sentidos, de tamaño, de edad, de departamento, de todo. Tú eras como una de esas pasantes de la escuela de rico. ¿Cuál es el nombre tuyo, belleza? Ay, no te lo puedo decir. No, no lo digas, no lo digas. No, no, la metas en medio. ¿El apellido? No, 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 tampoco. Ella no va a decir. Pero yo tengo derecho a saber. Yo cuido, no, yo cuido a mis oyentes. Mira, mi amor, y todavía tú estás allá, cogiendo llamadas. Thank you for calling. Ay, pero jamás, hay que progresar. Ah, pues tú llegaste a conocer a mi hermano, entonces. Joan era mi supervisor. Ah, Juan Carlos. No, tu hermano era mi supervisor. Uy, qué rico, nada. Está más pequeña la búsqueda. Ya, ya, no, pero ya creciste, ya, ya creciste. Claro, claro. Tírale por tiempo, a verte. Pero cuál será. Está bien. Gracias. Pero cuál será esa. Yo quiero hacer un llamado a las chicas. Roche RD. ¿Por qué no llaman? Y me dejan sola a mí con estos debates. Roche RD está o no está pegado ahora mismo en la calle. Está pegado. Vino el alfa y suplantó al rey del dembow dominicano que era Roche. No, los dos tenían su sonido. Lo que pasa es que ahora el Roche le dará la oportunidad a que muchos se puedan pegar y puedan comer. Como un guito. Porque estaban parados. Un guito, por ejemplo. Yo diría, yo diría. Es el próximo Roche. Él sacó una canción ahora que mi papá está preso. ¿Cómo es que se llama la canción? No sé. Él está preso. No sé. De pata negra. Estoy llorando. Es el pedazo que Roche iba a tener un cajón porque lamentablemente usted está preso. Obvio. Y usted no está preso porque le dio una galleta a una gente. Usted está preso por acusaciones de temas calientes, temas picantes. A menos que él haga como el papá del mambo. ¿Cómo qué? Omega. Sí, pero. Que graba. Esto es peor. No, tú sabes que por ejemplo puede ser como Manuel que grabó desde la cárcel. Y Omega lo hacía. Ah, bueno, pues ya. Omega mandaba una nota. Total, para grabar un dembow lo que tiene es que grabar 30 segundos de audio ya. No, y. Y se repite mil veces y ya tú tienes dos canciones. En el caso de Roche no era así. Roche le metía heavy a su asunto. Pero ahora es que él le va a meter bien. Roche le metía a Pile Verbo. Ahora es que él le va a meter bien. ¿Cuál es la barra? Roche era muy bonita. ¡Halo! Oye, yo incluso estaba hablando con un panamio sobre eso ayer. Como que no se siente en la calle así prendida. Como que no estaba Roche en la calle, en verdad. Pero el alma, el alma siempre está en la calle. Pero tiene un noventito que está regado. No me acuerdo el nombre. Cogodance. Es así. En la calle de nosotros, en la calle de nosotros. Yo estoy preso. Yo estoy preso. Yo vengo a cantar. Yo vengo a rapear. Pero te voy a decir algo. Lo del coba está cayendo rápido. Y ahí te da una idea de que a veces no se acostumbraron, en ese espacio de la música urbana, a mantenernos siempre con algo nuevo. Es decir, toda la semana te lanzaban un disco, o hacían un sonido, o hacían una vuelta, y eso mantenía a la gente en el top. O sea, su artista en el top. Al momento en que se le baja el sonido, que el pana está, guau, está preso, ¿ya no hay sonido? Eso lo hizo el alfa. El alfa te sacaba un tema, semanal. Y ya, ya en el nivel de dembow, ya en el género de dembow, ya todos nos hemos acostumbrado a eso. El alfa aprendió a hacer álbumes. Exacto. Álbums. Ya. Tú ves que él tiró dos, tres canciones y los recopiló en un álbum. Y él aprendió el negocio de la música. Es que así que se hace. Ha adoptado una costumbre, y yo entiendo por qué lo han hecho, que es la colaboración masiva. Sí. Hoy en día se vive la colaboración masiva porque todo el mundo tiene gente con la cual quiere grabar. Sí, claro. Y todo el mundo, muchos de los que ya están pegados, dicen, este chamaquito tiene potencial, está sonando en las redes, déjame grabar con él. Y se montan en la ola del carajito. Y los muchachitos también, y hay otros también que están pegados, que se aprovechan y dicen, déjame yo darle la oportunidad a gente que yo creo en ellos, para que ellos también graben. Entonces, hoy en día, el mismo Bulín está grabando con todos. Bulín estaba fuera del país en una gira, creo que estaba. Llegó, y ¿qué fue lo primero que hizo? No sé. Grabó con Braulio. Sí, así vi. Desde que llegó. Y ese fue que ellos grabaron ellos dos. Pero tú te escuchas un dembow hoy en día, y tú te vas a encontrar. ¿Quince altitas? Sí, así. Sí, muchachos. Alo, buenas, ¿cuál es tu opinión? Alo, dímelo. Roche está muerto, el padre y madre. Dije, ya tú sabes, Roche está muerto. O sea, musicalmente hablando. No sabemos que es musicalmente. No, no, hay que aclarar, porque tú sabes que la gente sintoniza a mí mismo y dice, Roche está muerto. Sintonizar a mí mismo y digo yo eso. ¿Choca? El guau. Alo. Ay, mi papá. Dime. Vamos a eso, vamos a eso. ¿Cuántos peluches? Es mentira, ¿eh? Opa, opa. Estamos muriendo hoy en el mismo barrio. Aquí no está, él está medio apagado, loco, pero el tipo está bajando, sí, temprano. Míralo ahí, lo dice un pana del barrio. Pero es que es de esperar que baje, señores, porque él está preso. Yo entiendo, pero yo lo que quiero diferenciar. Cuando tú estás en la calle, que tú toda la semana lanzas canciones, videos, que tú mantienes a la gente siempre con algo, es muy diferente a tú decir, déjame tirar una canción en un álbum, tipo Bad Bunny, porque no es lo mismo tú tirar una canción toda la semana y estar todos los días en las redes sociales, en una discoteca, a tú preparar, por un tiempo desconectarte, ¿verdad? Prepara un álbum, lanza una canción y que una de esas canciones dure tres meses pegada. Sí. Eso se ve poco hoy en día. No poco, se ve, porque hay muchos artistas que lo hacen. Sí, sí. Raúl Alejandro lo hace, Rosalía lo hace, el alfa lo hace. De género urbano, de género urbano. Yo sé, es lo que te estoy diciendo. El género urbano local de aquí sabe lanzarte canciones sola. No te crean álbumes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando se apaga, por ejemplo, me dio gripe, no puedo tirar canciones por dos semanas, un mes, te caes. ¿Qué es lo que te mantiene? ¿La buena música o una música realmente planificada o que tú vives tirando siempre canciones? ¿Y una la va a pegar? Sí, el COBA tiene mucho. Todavía, todavía tiene tiempo. Todavía está pegado. Pero ¿cuántas canciones tiró después del COBA y ante el COBA? No solamente eso, esa no es la norma. Realmente el COBA tiene muchísimo más tiempo que muchísimas otras canciones de muchísimo todo embossero, que es lo que dice Joan. Bueno, sí. Dime otra canción aparte de los embosseros de aquí, del género urbano de aquí. Dime otra canción aparte del COBA que haya durado tanto. Ella no es tuya. Ella no es tuya. El teteo. Teteo duró muchísimo. Ella no es tuya, de Rochi. Exacto. Pero el hecho de que ustedes... Contacto también. Está bien. El hecho de que ustedes puedan mencionar... UBA. ¿Cuántas canciones? UBA no duró tanto. UBA bombón duró. No, mi amor. Bueno, sí duró. Sí duró su par de meses. Duró su tiempo, pero son... O sea, la realidad del asunto es que no es la norma. Tu punto está bien. Lo que tú tienes que recordar es que entre UBA bombón y el COBA, vamos a decir, se sacaron pilas de canciones. Claro. ¿Entiendes? De esa manera es como yo tiré videos en YouTube. Un día uno se va a pegar. Uno se va a pegar. Es así. Es simplemente esperar la suerte y que se pegue. Eso es. Ñoño. ¿Qué es Ñoño? Ñoño duró mucho. Ñoño Julito. Ñoño Julito. Y a mí me encanta ese rap. Sí, pero esa canción es de lo viejo de Rochi. Sí. Que Rochi se le pegó. Pero eso fue cuando Rochi tiraba álbumes. Exacto. Que tiraba álbumes, que es lo que dice ahí, lo que estaba diciendo yo. Ya ustedes saben. Que tú tengas canciones viejas que se hayan pegado y que todavía están sonando más que muchas canciones nuevas. Quiere decir que la calidad es lo que vale. Exactamente. Porque yo consumo las canciones del lápiz todavía. Pero lamentablemente no es la norma que un Dembou se pegue y dure tanto tiempo. Eso es cierto. No es la norma. Nada, vamos a una pausa. Esperemos que el UAS salga victorioso de esta lucha con la justicia. Yo espero que sí. Si no, que empiece a grabar desde ahora. En vez de estar... ¿Qué fue lo que tú me dijiste ahorita? Bueno, se calentó Rochi y me dijeron... ¿Está bien la noticia de eso? Sí. No, no sé. Ah, ok. Es una información privilegiada. Son rumores. El punto es que si van a entrar algo en la cárcel, en vez de que sea un celular, que te entre un micrófono y una grabadora. Y empieza a grabar canciones. Sí. Y mándasela a... ¿Quién es su... 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 No sé. ¿Quién es su manager? Mándase al Imperio, que él te hace un Dembou bacano. Ah, mándanela a nosotros. Ah, leo. Mándasela a leo. Yo no creo que a él le convenga. Mándasela a Donnie, que la va a... Saca sus mejores versos estando ahí. Ahora es que se pega más, pero no lo hizo. No, pero estando dentro, no. No, él lo hizo preso, mi amor. Sí, pero entrando dentro, no. Y cuando salió tenía la expectativa de la gente esperándolo. Sí, pero que lo saque cuando él sepa que va a salir, pero no dice que ir a la calle así. Si le dan 60 años, que dure 60 años cantando desde la cárcel, el dinero va a seguir fluyendo. Olvídate de eso. Y si al final salen dos o tres meses, va a tener la calle prendida porque ya tiene canciones. Sí, pero tiene que... Si deja de subir música, se va a apagar. No, él tiene que esperar a ver qué pasa. Nada. Vamos a una pausa aquí en Cultura Radio, Perrimo de 26. No te quites. Viene una consulta más tarde. Seguimos con más.